Ha llegado a casa este cuadro maravilloso de Santiago Idañez. Bueno, tengo que decir que desde que lo coloqué en casa no deja de mirarme. Bueno, en realidad no deja de mirarnos porque me mira a mí y también mira a Manuela. La verdad es que es una pieza absolutamente maravillosa y que tenemos aquí por la amistad y la impresionante generosidad de Santiago Idañez. Y cuando llegó le pregunté a Santiago, que como soy un ignorante total en muchas cosas y sobre todo en materia de pájaros, ¿qué tipo de pájaro era este? Me dijo que era un jilguero y un colorín. Y Manuela me dijo que los conocía perfectamente y que además su tío era un apasionado de los jilgueros. Cada vez que vienes hacia la entrada de la casa, pues veo el jilguero y la sombra del jilguero y me parece que ha convertido la entrada de la casa en algo absolutamente maravilloso. Y aquí al lado de José de León y de Uiso Alemani, pues el jilguero ha impuesto su tremenda vocecita y su maravilloso cantar. Bueno, sencillamente quería hacer este vídeo para decir que a veces un cuadro, una obra en casa ilumina tu existencia y que no podemos dejar de mirarle y además tiene algo de aurático, como decía Benjamin, el aura es que las cosas te devuelven la mirada y este pájaro con sombra, este pájaro perfilado no deja de mirarme y yo no dejo de pensar en todas las maravillas que está ofreciéndome desde que llegó a nuestra casa.